Eh, Haru, ¿y para cuándo la skin de Galio Cancerver? ¡Vendo chorizo! Pero no estamos hablando de chorizo, estamos hablando... ¡Con arepa! Pero, pero, ¿cómo? Pero, Haru, o sea, no me cambies el tema que... ¡Rajalio! Ay, Haru, solamente te estoy diciendo que, pues, manejo harto a Galio, me gusta, el concepto de la skin es chévere. ¡Ah, chorizo! Haru, Haru, en serio. Es que... ¡Rajalio! ¡Rajalio!